Hola que tal amigos de hoy los ángeles.com Bueno el hombre que también tuvo una buena noche fue el mexicano Eric El Goyito Pérez Que conquistó un knockout el tercero de forma consecutiva en UFC Una gran noche para el mexicano en UFC 155 Veamos lo que tuvo que decir el mexicano que salió al octágono con una máscara de lucha libre Para conmemorar la herencia mexicana que tiene en sus venas Como un sueño hecho realidad Emocionado Como les digo siempre es un honor representar a todo México Todos los latinos en el UFC Seguir entrenando, regresarme a mi Monterrey una semana a descansar Y aquí no hay tiempo, no hay mucho tiempo de descanso Tengo que seguir a regresar, a entrenar, a prepararme Y a lo que UFC me ponga, a lo que UFC diga En 6 meses ha sido un cambio de mi vida totalmente diferente, un cambio muy fuerte A veces 6 meses no era nadie, bueno era un peleador que luchaba por mi destino Por mi camino, por llegar aquí A veces 6 meses se me dio el sueño de pelear por primera vez en el UFC en Vegas Y ahora estamos en diciembre y sigue mi sueño, el sueño sigue yendo para arriba ¿Qué te dijo Rick Jackson después de la pelea? ¿Sentiste los primeros golpes que te dieron? Si, no, no lo sentí como, te digo, estaba un poquito desubicado al principio Como siempre subo y subo con toda la sangre caliente Y al principio no pienso mucho lo que estoy haciendo Empecé a agarrar a mi oponente, mi oponente me quiso llevar al suelo Y pues como les digo siempre, donde me quieran pelear, ahí es donde los peleo Lo puse en la reja, le metí la rodilla y lo empecé a acabar con gran apago Coach Graham me estaba diciendo que hacer, Coach May Valle y Diego Brandao que me ayudó para esta pelea